Hola familia, ¿qué tal estáis? Volvemos con otra de las cosas que nos gusta mucho en este canal Que es el humor Y volvemos con un plato fuerte como es Teo González Y tanto, la verdad ha sido todo un éxito No solo para nosotros, sino para todos Creo que Teo González junto con Polo Polo, junto con otra serie de comediantes mexicanos Creo que es un éxito 100% Siempre que ves un vídeo no vas a ver uno malo Siempre vas a pasar un buen rato, que es de lo que se trata Y en el día de hoy, además, gusta mucho que nosotros españoles gallegos En otra época nos llamabais gallegos Reaccionemos a chistes de gallegos Tanto de Teo González, Polo Polo y todos estos increíbles comediantes Así que, para nosotros, siempre, mucha gente me lo dice Por cierto en comentarios, ¿no os molesta como españoles ver chistes de gallegos? ¿Para qué? Hay que reírse de hasta uno mismo Primero de uno y luego de los demás, ¿no? Exacto, con los demás Con los demás Pero bueno, vamos a reaccionar a un vídeo que se llama Teo González, Hawái y gallegos Hawái y gallegos Qué combinación tan extraña, ¿no? Bueno, es para Hawái Qué combinación, porque Hawái no hay gallegos, que yo sepa O sí O sí Puede ser, puede ser, no digo que no Escribid aquí debajo qué otros comediantes, qué otros monólogos queréis que arrojemos Y nuestros Instagram estarán en la descripción ¿Vale? Al igual que si os suscribís y tal, pues lo agradecemos que nos deis una oportunidad, familia Que disfrutéis de Teo González, Hawái y gallegos Comenzamos Adelante Festival Internacional del Humor Y aquí está Teo González de México Muchas gracias Qué bueno que aplauden porque el aplauso es el alimento del artista Cacho pantalón Bueno, sé que está tan difícil, Laurita, que si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos Sí, está difícil Y cambian las cosas porque las mujeres cada vez más y más piden más dinero Damitas, por favor, comprendan al marido No hay oportunidad de ganar tanto dinero para que ustedes lo gasten así Compréndanlo al pobre viejo, hombre Porque cambian de novios a casados Yo de novios decía, me la quería comer a besos Y ahora digo, ¿por qué no me la tragué? De veras Cumples años de casados, llegan las damitas, ¿a poco no? Ay, mi amor, gordo precioso, bonito Y ya cuando empiezan así medio a rechinar Es porque algo quieren Mi amor, gordo 25 años de casados, mi amor ¿Saben lo que son 25 años? Y dice, pues, ¿cómo no? Un cuarto de siglo Ay, pero velo por el lado positivo, mi amor ¿Qué me vas a regalar, eh? Dijo, mira De 25 años de casados Te voy a llevar a Hawái A Hawái Mi amor, no te me diste, mi rey 25 años y a Hawái Y ahora que cumplamos 50 Digo, pues, voy por ti Eso es lo que pasa Pero bueno Vengo a platicar un poquito con ustedes de los despistados El despistado, donde quiera, ¿no? Acá el famoso despistado, ¿quién es? Víctor Víctor, es Víctor Dice, por ejemplo, el pastuso en México También tenemos al yucateco Y el yucateco tiene una forma de hablar así como cantando Y a mí me parece brasileiro, ¿no? Dicen bombas, que la bomba es un verso O sea, alguien quita bomba Y el otro le dice, pues, el que te lo rompió, que te lo componga No, si tú eres del culto cristiano y yo soy del culto judío Si yo no toco tu culto, ¿por qué me tocas el mío? Hostia, qué ingenio, tío Un guajolote Y los más famosos que tenemos, por ejemplo, en México, de los que hablamos Es supuestamente el gallego Que tengo amigos gallegos que en realidad no son nada despistados Pero siempre hablamos de ellos que utilizan una gorrita más o menos así Dios, cómo lo imita, eso es increíble Y además, antes se llamaba boina Ahora se llama indispensable Porque es fundamental O sea, fundamental Que no se vayan las ideas, ¿no? Dijo, oye, Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, oye, ¿cómo se escribe bala? Dijo, coño, pues, ¿cómo suena? Ah, pum No, el respeto siempre es importante para ello, ¿no? Imagínense un gallego en el baño Lógicamente, cuando te bañas con la agüita caliente Pues el espejo se empaña, ¿no? Y el tío este agarró un trapo Y empezó a limpiarlo ahí Dios, que grande O coño, ¿lo limpias tú o lo limpio yo? O aquel que trabajaba también En una sierra de esas para cortar madera Y ahí estaba entretenido Cortando la madera De repente se resbala ahí Y le corta una oreja ¡Oh! ¡Jolines! ¡Mi oreja! ¡Honta mi oreja! ¡Coño, Jolines! ¡Mi oreja! ¡Ha perdido mi oreja! Dios, ¿qué le... ¿Pero qué te ha pasado? Dijo, mira, la máquina me ha cortado la oreja Dijo, hombre, pues, vamos a buscarla Y se meten a la serrina, a la viruta Y empiezan a buscar Y uno encuentra una oreja de este tamaño Dijo, mira, aquí está Dijo, no, esa no es la mía Dijo, ¿por qué no es la tuya? Dijo, no, la mía traía un lápiz Bueno, y pasa un accidente de todo esto En las sierras Estaba un gallego Cortando madera también ahí Y voltea con otro Dije, Manolo ¿Qué pasa, Belancio? ¿Cómo estás? ¿Qué? Terminando de acá Nos vamos a tomar un ponche de granada o algo Sí, claro Y nos vamos a comer ahí una torta española Y unos bulbos a la viscaína Pues venga Claro Y un vino tinto también, para variar Y luego al final una cerveza Llega un director ahí, supervisó Dijo, oiga, coño, Jolines Ponga usted atención a lo que está haciendo Mire, ¿eh? ¿Qué le pasa? Pues hombre, está cortando usted la cierra ahí Y la madera Y usted está volteando para otro lado Platicando aquel con su amigo Y descuidadamente ¿Qué le pasa? ¿Le puede pasar algún accidente? Dijo, no sea pure jefe Yo tengo muchos años trabajando en esto Dijo, mire que se le nota la experiencia ¿Cuántos años tiene trabajando aquí? Dijo, cuatro Bueno, sí tenía experiencia ya el tío ahorita Había dos gallegos hermanos Que se habían comprado Fíjate, ¿eh? Comprado Dos motonetas Y Juan andaba feliz en la motoneta Dijo, oye, vamos a tomar nosotros Una copita de algo Venga Y se paran en un bar Dijo, ay, chaval, venga acá ¿Qué pasa, señor? Dijo, cuide usted las dos motonetas Que ahorita nos vamos a tomar una copita Y regresamos, salimos Y le damos a usted una peceta Sí, sí, señor Está todo bien Bueno, venga, ala Entre los tipos se toman, no, una copa Se coman como cuatro, no Y se toman como cuatro copas Se tardan un poco Y a la hora que salen Ya no estaban las dos motonetas ¡Eh, chaval! ¿Dónde está, chaval? ¿Qué pasa, señor? Dijo, dónde están las dos motonetas Que les dejamos encargadas Dijo, coño, se las han robado Hombre, ¿y por qué no entraste a avisarnos Que se las habían robado? Dijo, es que me dio miedo Dijo, miedo Miedo, ¿por qué? Dijo, porque yo creo que Que los que se lo robaron Eran de la ETA Coño, ¿de la ETA? ¿Y cómo te diste cuenta Que eran de la ETA? Dijo, porque llegaron Y dijeron, ETA pa' ti Y ETA pa' mí No, tío No Andaba uno con un carro De esos deportivos Uno enciende los carros deportivos ¿No suena de carro deportivo eso? ¿Cómo eran de carro deportivos? Y andaban Dice, oye, qué bonito carro traes, Venancio Dijo, oye, eso no es nada Mi hermano Manolo ha comprado otro igualito Dijo, hombre, qué gusto, ¿eh? Dijo, ¿quiere darte una vuelta conmigo? Dijo, sí Dijo, ponte el cinturón de seguridad Claro Y aquel Y aquel agarrao así, ¿no? De repente dice, Venancio, Venancio El semáforo está en rojo ¿Y aquel creen que se paró? Nada Le aceleró más Se lo pasó Coño, ¿por qué te has pasado el rojo? Dijo, por si no lo sabes Mi hermano y yo Siempre nos pasamos todos los rojos No lo respetamos No pasamos Porque este carro es de un carro deportivo Pero, hombre, ¿vas a provocar un accidente? Dijo, no Con la rapidez que tenemos Nadie nos llega Pero, coño, mira otro en rojo Otro semáforo en rojo Y se lo pasa ¿Cómo que nos vamos a matar? Me quiero bajar Pues hasta que se acabe la gasolina, coño Porque yo no me paro De repente dice, Vaya, vaya, mira Nos tocó un semáforo en verde Y que frena Y el gallego al tablero No Coño, jolina Y ahora, ¿por qué te has parado, eh? Si el semáforo estaba en verde Dijo, sí ¿Qué tal si viene mi hermano del otro lado? Porque la siga pasando bien Hostia Ay, madre Es un crack En serio Es un crack En serio De verdad lo digo, eh Será de mis favoritos Actualmente Tiene unas buenas ideas Sabes que... Hombre, eso hay que ser muy ingenioso Para... Porque muchas son cosas básicas, ¿no? Como con rimas, con palabras, etcétera Cosas así como... Eta, eta Eta, eta pa' mí, eta pa' ti Eta es difícil hacer chistos aquí en España Cuando lo escuchas, te... Sí, como que la... ¿Sabes lo que es? Más o menos Sí Yo creo que la gente se imagina O si no, bueno, Eta fue un... Una banda terrorista Una banda terrorista, exacto Una banda terrorista aquí en España Y bueno, mató a mucha gente Y es ok Pero bueno, ya está Pero bueno, siempre es un disfrute auténtico Verá... Como he dicho Teote... Teoteo no Polo Polo Teo González ¿Te imaginas? ¿Se llama Teoteo y Polo Polo? Teo Teo y Polo Polo Sería muy bueno Y de verdad Me quito el sombrero con Teo González Porque clava el español Clava el gallego Hostia, tío Venancio Manolo Y además que son... A ver, actualmente no Manolo Un poco más Sí, pero yo no conozco a un venancio Antiguamente sí Me temo también Ponen tu vida un venancio En la mía no he oído un venancio Sí, ya te digo En mi familia no conozco ningún venancio No, yo tampoco Pero me suena que sí Que antiguamente era muy español No sé por qué Muy venancio todo Es que, no lo sé Lo hace tan bien, en serio Y los chistes son tan básicos Pero tan divertidos Que quiero seguir viendo más Ponernos aquí debajo A qué otro chiste relacionar Como he dicho De cualquier comediante O otros vídeos Que os apetece Que salgan en el canal Escribidlo aquí debajo En comentarios Que sabéis que nos encanta Leeros Al igual que si nos dais Una oportunidad Y os suscribís al canal Pica el botoncito rojo De suscribirte Activa la campanita Que es muy importante Y por aquí estarán saliendo Nuestros Instagram Para ir a seguirnos Recomentar los vídeos Y lo que queráis Nada más Nada más Que paséis excelente día Y nos vemos mañana En un vídeo nuevo Adiós familia Adiós papirrines Adiós papirrines Adiós papirrines Adiós papirrines Adiós papirrines Adiós papirrines